Nuestro alente que no descansa y nunca miente, cachó esta vez a José Ron con su nueva novia. Que la presentó recientemente, está muy linda. Bueno, también iba señores con unos amigos, pero tienen que ver estas imágenes, pues al parecer el galán andaba más que distraído. Veamos. Cachamos a José Ron buscando como un loco su coche en un estacionamiento de un centro comercial en México. Todo parecía la escena de una novela donde el galán buscaba al tipo malo ayudado por todos. Al parecer, este distraído muchachote no se acordaba dónde había estacionado su auto y lógicamente no tenía ni la menor idea dónde pagar. Se veía atolondrado buscando el dichoso coche. Y todo porque no quería que su nueva novia lo viera fuera de control, despistado y olvidadizo. José, por suerte, tenía un amigo que lo ayudaba y no era otro que el también galanazo, Arturito Carmona. José y sus amigos acababan de comer en un restaurante del lugar y el problema fue cuando quisieron irse y no había manera que supieran dónde habían estacionado el coche. Algo que nos pasa a todos, pero no todos tenemos una belleza como Luciana a nuestro lado que nos abraza y nos dice cariñosamente, tranquilo mi vida, ahora cuando lleguemos a casa yo te ayudo a relajarte. Y mientras nuestro amigo Ron pagaba el estacionamiento pudimos ver que su novia es guapísima, pero un poco impaciente. Miren cómo mirando de un lado para otro pedía a gritos la retirada. Por fin se despidieron y Arturo riesgosamente para besar a todos se quitaba la máscara. ¡Qué lindo! Nuestro galán José Ron, también con abrazos y besos, se despidió de su amigo y se subió al coche con su querida Luciana. Tan linda pareja, Raúl. Sí. Ay Raúl, y tú ves que vive el amor. ¡Gorda, blanca!